Hola, bueno, lo único que quiero yo el día de hoy es tratar de compartir un poco, no sé, enseñanzas que he recibido por medio del sistema, por medio de la práctica, o cosas que me han servido a mí para poder llegar a Diamante. Esto es algo bien, bien sencillo y a veces yo creo que en las cosas sencillas está, no sé, la grandeza de este negocio. La parte importante para que tú puedas desarrollar tu negocio es que aprendas a crear tu propia motivación. La motivación, bien decía Oscar, hay que estar preparado con cassettes, con todo para poder desarrollar este negocio, pero necesitamos crear la propia, la nuestra. Y la única forma de que tú puedas crear tu motivación es que tú sepas por qué estás haciendo este negocio. Yo te invito de verdad a que lo pienses, ya que si no lo tienes muy claro, de verdad analízalo, siéntelo, porque cuando tú tienes un motivo bien, bien importante por el cual hacerlo, tú mismo te vas a estar motivando. Sí va a haber algunos obstáculos y algunos tropiezos, pero cuando tu objetivo es claro, de verdad, no hay ni siquiera para dónde voltear. Y yo tengo que agradecer enormemente, de verdad, al sistema, miles de cambios que han habido en mí y que a veces no sé en el nivel que tú estés. Pero yo recuerdo cuando me recomendaban los cassettes o me recomendaban los libros y no entendía por qué los tenía que escuchar. Yo sí espero que te des cuenta, después de esta convención, que es bien importante, como dice Leonardo, el escuchar testimonios de éxito. Estamos acostumbrados, de verdad, a ver las noticias. Estamos acostumbrados en vivir en un mundo donde la mayoría de las cosas que nos avisan o nos dicen son negativas. Prendes la televisión y prendes un noticiero y no te quiero contar todas las cosas que tú puedes escuchar. Y si a lo mejor sigues trabajando en un trabajo normal, piensa qué es lo que dicen los compañeros de trabajo o piensa qué es lo que te dice tu familia. Muchas veces la gente está enfocada en el negativo. Yo siempre digo que cuando vas a un café y te sientas a escuchar lo que las personas están hablando en las otras mesas, te vas a sorprender. Porque tal parece que el que más mal está es el que gana, ¿no? Y la gente de repente dice, ay, no, pues me ha ido mal en el trabajo. Y otra gente dice, no, a mí en el trabajo y en mi salud, porque me siento muy mal. Y otra persona va a decir, sí, a mí me tuvieron que operar y a ver si no me muero. Y entonces todo el mundo empieza a aumentarle. Y todo eso negativo, de verdad, te das cuenta que es con lo que vivimos constantemente. Y el cambio más grande para mí en el negocio fue cuando empecé a escuchar cintas. Y empecé a ver que había personas que les iba muy bien, empecé a ver que había personas que habían tomado la decisión de desarrollar un negocio adicional a lo que estaban haciendo y que habían conseguido una libertad que hasta en ese momento nadie me había brindado. Y yo creo que estar asociándote con personas de éxito y estarte asociando con un montón de gente que te quiere ayudar para que tú también lo logres, eso te va cambiando. Te va cambiando un montón. Y de verdad, yo te invito a que te comprometas con ese sistema, a que te comprometas con tus cintas, que las estés escuchando, que no tenga que ser tu offline y que te persiguen el open, no, para darte una cinta, sino más bien tú que persigas a tu offline para que tengas esa información. Eso es básico para tu desarrollo en este negocio, para el desarrollo de tu motivación. Y vuelvo a lo mismo, siempre queremos motivar a nuestro grupo. Y apunta esta cosa, lo que tienes, la primera persona que tienes que motivar eres tú. No trates de motivar a nadie, motívate tú, nada más. Comprometete con motivarte tú, todos los días. Comprometete con hacer lo que tengas que hacer para lograr tu negocio, pero tú. Y así empieza de verdad una organización sana. Yo conozco muchas personas que me han preguntado eso y siempre me dicen, ¿cómo motivo a mi grupo? ¿Y cómo motivo a los de tal lugar? ¿Y cómo motivo a esto? ¿Y cómo motivo a mi marido? ¿Y cómo motivo? ¿Y cómo motivo? Y lo único que le puedo preguntar es, ¿tú estás motivado? Y generalmente no. Entonces queremos preocuparnos por las demás personas de algo que nosotros no estamos haciendo con nosotros mismos. Entonces preocúpate por motivarte tú, preocúpate de verdad por tener un objetivo claro que tú quieras alcanzar. El sistema no es nada más para el negocio. De verdad que ahora un montón de empresas y un montón de gente está escuchando cintas de diferentes personas y está leyendo biografías de diferentes gentes y está leyendo libros positivos. Y en una de esas cintas que ni siquiera eran de este sistema, sino de un motivador profesional, yo te voy a platicar una experiencia que aplica muchísimo al negocio. Yo llevaba como dos años o más poniéndome a dieta y no bajaba. ¿Alguien se identifica conmigo en eso? A ver, levante la mano. ¿No? ¿Cuántas veces no decimos empiezo hoy, empiezo el lunes? No, ahora sí ya tengo que bajar de peso. Y de repente viene el fin de semana y dice, bueno, lo rompo hoy. Total, el siguiente lunes empiezo. Y pasamos una vida entera queriendo hacer algo y no lo hacemos. Y yo te voy a contar mi ejemplo. Estaba yo en mi casa, estaba escuchando una cinta y mientras escuchaba la cinta estaba arreglando mi clóset y tenía al lado de mi clóset unas galletas esas deliciosas con chocolate, ¿no? Rellenas de chocolate y un cafecito. Entonces yo estaba bien buena onda escuchando mi cinta y come y come mis galletas. Y de repente el orador dijo algo que me cautivó, o sea, me cambió mi vida completamente. Dijo, a veces tú tienes un objetivo en tu mente y tú le dices a tu mente todos los días. Voy a seguir con el mismo ejemplo y luego les voy a decir por qué. Y le dices, yo quiero ser delgado y quiero alcanzar eso. Y quiero ser delgado y quiero verme bien y quiero pesar tantos kilos y quiero ser talla tal. Y estás poniendo tu objetivo. Lo que es increíble es que en lugar de ir hacia él, despacio, brincando, rápido o como tú quieras, vamos en pasos agigantados hacia el otro lado. Mira, cuando yo escuché eso en el cassette y comiéndome una galleta dije, no, no, no lo puedo creer. Regresé el cassette y dije, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir con esto? ¿Cuántas veces estamos sentados enfrente de la televisión y mientras son los comerciales estás pensando, uy, me encantaría vivir en una casa mejor? Me encantaría tener el dinero ahorrado, ¿no?, en una cuenta de banco que me esté dando intereses. Me encantaría poder pasar unas vacaciones con mi familia en la nieve. O me gustaría llevar a mis hijos a Disney o me gustaría. Y estás pensando todas las cosas que a ti te gustaría hacer. ¿Sabes lo que es increíble? Que a lo mejor lo estás diciendo enfrente de la tele todos los días. Y no estás haciendo nada para alcanzar un resultado. Ese día fue en mayo de este año. Y yo me acuerdo que le dije a Leonardo, dejé de comer esas galletas en ese instante. Dije, tengo que cambiar ese hábito hoy. Porque aunque muchos otros los he mejorado y muchos otros los he cambiado, no puede ser que me domine una galleta, ¿no? O no puede ser que me domine, de verdad, la comida, en lugar de que tú puedas dominar eso. Y eso aplica al negocio y aplica a la gente cuando dice, quiero dejar de fumar, ¿no?, o quiero dejar de tomar. Y no hacemos nada por encontrar ese resultado. Y en el negocio es igual. Tenemos, de verdad, un objetivo claro. Queremos alcanzar un montón de cosas. Sabemos que lo podemos hacer porque no nada más vienen diamantes a decírtelo, sino ayer tuvimos testimonios de personas aquí en Colombia que están alcanzando un resultado increíble. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a lo mejor ellos van en dirección correcta. Nada más. Y yo te invito a que analices eso. Y te invito de verdad a que todas las acciones que tú estés haciendo en tu vida y en tus días, estés pensando si vas caminando en dirección a obtener un resultado que tú quieres, o vas dando unos pasos agigantados para obtener otro resultado. Eso tiene una lógica aplastante. De verdad. Y yo creo que cuando entendemos esas cosas es cuando empezamos a comprometernos con nosotros. Aquí todo el mundo te puede decir qué es lo que tienes que hacer para llegar a diamante. Pero llegar a diamante es una decisión. Una decisión que tomas tú. Una decisión cuando estás harto de que no estás teniendo los resultados, o si te habías puesto la meta de llegar a directo y no la alcanzaste. Una decisión que te haga moverte hacia el objetivo correcto. De verdad. Yo no conozco otra forma de desarrollar este negocio más que haciendo los básicos. Más que escuchar tus cintas, más que estar yendo a los seminarios, estar leyendo, estar contactando personas, estar dando el plan. Bien dice un orador americano que no hay peor plan que el que no se da. Y esa misma persona decía que él había auspiciado por lo menos a una persona durante todo su tiempo para llegar a diamante. Cada vez que daba un plan, él auspiciaba a alguien. Y cuando él dijo eso, pues todos nos quedamos así. Y ese alguien era él mismo. Y ¿sabes qué? Tiene razón. Cada vez que tú das un plan, te estás volviendo a auspiciar tú. Y ese es un ejemplo, de verdad, de ir en el camino correcto. Yo me acuerdo que no sabía los números, como dice Óscar hace rato, no importa cómo lo des, explica el negocio. Yo no sabía los números. Entonces me hice un acordeón, no sé si así se diga acá. ¿No? Machete. Un machete. O como se diga, ustedes ya me entendieron, ¿no? Un apunte ahí chiquito de cómo explicar los números. Y después empecé a practicar algunas cosas. Y empecé a dar el plan yo sola. Primero en una hoja, luego en una pizarra. Me tardé dos meses en dar mi primer plan. Y el día que me tocó darlo, lloré. Lloré del susto que me daba dar el plan. Di el plan. Lo que fue sorprendente fue que lo di como en diez minutos. Lo que fue increíble es que nunca volteé a ver a las personas que estaban de invitadas. Me quedé así dando el plan, rapidísimo hablando. Y al final volteo y yo con un susto y me dice una de las personas que estaban ahí. Yo quiero entrar. ¿Y sabes qué le dije? ¿De verdad? O sea, no podía creer que alguien quisiera entrar a algo que yo había explicado tan mal. Y yo te voy a decir una cosa. Probablemente lo expliqué muy mal. Pero a lo mejor esa gente estaba buscando una opción. Y como dice Oscar, no debemos esperar a saber todo. Tú puedes arrancar este negocio. Y lo más importante, de verdad, es tu creencia. Lo más importante es que tú sepas que lo puedes hacer. Sin importar tu pasado, sin importar de dónde vienes, sin importar si tienes dinero o no. Lourdes llegó a Esmeralda sin coche. Y yo me acuerdo de Lourdes, subirse en un autobús, subirse al taxi, cargando su material, yendo a dar planes. Y no tenía carro. Eduardo Barreto llegó a Esmeralda sin carro. No te quiero contar los carros que se compraron en Esmeralda, ¿verdad? Pero es gente, de verdad, que a lo mejor no tenía el dinero para poder iniciar un negocio, para poder viajar a provincia. Y eso no fue nunca un obstáculo para poder desarrollar tu negocio. Entonces, yo sí quiero decirte eso, de verdad. Tienes que comprometerte contigo. Tomar decisiones, pero decisiones de calidad. No esperes que pase mucho tiempo. Estamos, de verdad, en el mercado de Colombia con bien poco tiempo de haber abierto y con un montón de oportunidades para ti. Yo conozco mucha gente que entró conmigo al negocio y me decía, ahora que ha pasado el tiempo, dices que antes tenían más oportunidades. Y yo creo que el negocio es igual para todos. Depende de las personas que lo estemos desarrollando. Depende de las cosas que tú estés buscando. Pero yo sí te digo una cosa. Te vas a encontrar gente allá afuera que, aunque se lo expliques tan mal como yo lo explicaba, va a haber gente que te diga, yo lo quiero hacer. Y probablemente esas personas sean tus próximos Esmeraldas. Y si yo te platicara cómo auspicié mis Esmeraldas, no me lo creerías. De verdad. ¿Cómo los contacté? Pues, no sé, pero los contacté con mucho entusiasmo. No sabía contactar, no sabía dar un seguimiento. Lo que sí sabía es que quería hacer el negocio. Y eso es lo que tú tienes que saber. Y si además de eso, ya tienes la información de los cassettes, ya tienes la información de tu Oplan, ya tienes la información de miles de cosas, aprovechalo. Aprovechalo porque tienes en tus manos, de verdad, una oportunidad maravillosa. Algo que te va a ayudar mucho también a crecer en tu negocio es mejorar tu actitud. ¿Sí? El ser positivo, el estar viendo las cosas de verdad positivas. Y eso a veces nos cuesta trabajo un poco, ¿no? Y vemos lo malo. Yo te digo una cosa, yo te aconsejo que veas siempre lo bueno. Lo bueno de todo. Y si te cuesta trabajo, pues trabaja más en eso. Lee más. Lee mucho más. Pero para poder ser diamante necesitas ser positivo. Necesitas de verdad tener una actitud que la gente quiera estar contigo. No que la gente quiera huir de ti. Y para ser positivo, pues necesitamos de verdad cambiar un montón de hábitos que a lo mejor tenemos el día de hoy. Como es contar todo lo malo que nos sucede, que es lo que estaba yo hablando hace ratito. Y yo todavía tengo gente cercana a mí que me cuenta miles de cosas negativas. Y bueno, pues es gente tan cercana que ni modo que no la vea, ¿verdad? Pero entonces trato de que me entre por acá y me salga por acá. Porque si tú te conectas con lo negativo, al ratito ya dices, sí, ¿para qué hago el negocio? Si total no vivo tan mal. Y empezamos a angustiarnos de esa forma, ¿sí? Entonces yo creo que parte importante para que tú puedas ser positivo es el estar en contacto con gente que está igual que tú. Y eso es importante en la asociación y es importante en estar en contacto con tu línea de auspicio, en la asociación con los opens, con los seminarios, en las convenciones. Es la mejor forma de darte cuenta que va y hay gente igual que tú. Yo me acuerdo que el primero que me decía que este negocio no funcionaba era mi papá. Y pues yo tenía 25 años cuando entré a este negocio y era bien difícil aceptar que mi padre me decía que eso no funcionaba. Y lo único que me podía ayudar para tener la certeza era ver gente en el open más grande que mi papá. Porque él siempre me alegaba lo mismo. Los jóvenes creen todo, pero yo que tengo ya más experiencia, yo te puedo decir que esto no funciona. Y cuando yo veía señores más grandes que él, yo decía, pues entonces todos tendrían que estar locos. Entonces más bien creo que loco es él. Y ¿sabes una cosa? Ahora él es el primer orgulloso de que yo haya hecho este negocio. Y se lo platica a toda la gente. Y le dice a la gente, Lilán es diamante, ¿no? Pero tienes que vencer alguna barrera. Y lo peor que te puede pasar es tener un cocodrilo tan cerca. O sea, tener alguien que influya tanto en ti que te esté diciendo que no funciona. Entonces es importantísimo la asociación. Y es importantísimo que te des cuenta que no importa la edad que tú tengas. Si eres viejo, si eres joven, si eres viudo, divorciado o casado. No importa. Lo que importa es lo que tú crees que tú puedes lograr. Y aquí hay gente que lo puede demostrar. No importa la profesión que tú tengas. No importa ni el dinero que tú puedas tener. No importa a dónde queremos estar los próximos años. Otra cosa que te va a ayudar un montón es que seas auténtico. Sé tú mismo. No trates nunca de imitar a nadie. Aplica el negocio a tu vida. A veces la gente me dice, pero tengo que dejar de estar en mi casa. O tengo que dejar de ver a mis hijos. O me tengo que alejar de mi marido. No. Aplica el negocio a tu vida. Busca los horarios que para ti sean mejores. Busca de verdad, no sé, tener una... Poder hacer tu trabajo. Poder ser ama de casa. Poder ser esposa. Y adicionalmente poder desarrollar este negocio. Esto no se pelea con nada. Y busca ser auténtica como tú seas. Con tus propias palabras. Explica el plan. Yo me acuerdo que la gente me decía, es que tú te tardas mucho en dar... Te tardas muy poquito explicando el plan. Yo me tardo como de 45 a 50 minutos máximo. Y al principio, ya ves que dicen que ves el plan en una hora. Y yo tenía tanta angustia que empecé a aprenderme un montón de cifras y de estadísticas para aumentarle a mi plan. Y los empecé a decir. Y me acuerdo que me empecé a aprender historias para al final de mi plan cerrar con una historia. Y ¿sabes qué pasó? Que un día dio un Open. Y las estadísticas me empecé a poner tan nerviosa. Porque yo sabía que no era como mi personalidad la que las estaba diciendo. Que las decía y pronunciaba en los periódicos de Estados Unidos mal, ¿no? El inglés. Y ahí me empecé a poner más nerviosa. Y al final, empecé a decir el cuentito para terminar el Open así como que la gente reflexionara. Y viera que este era el negocio del siglo. Y lo empecé a contar. Y me empezó a dar risa. A mí. Y entonces seguí contando el cuentito. Pero ya de esas veces que te empiezas a aguantar la risa. Y terminé de contar el cuento así. ¡Jua! ¡Jua! Carcajeándome. La gente se reía también un montón. Y cuando salí me decían, ¡Felicidades! La gente se reía. Y yo decía, ¡Pero es que no era de risa! Yo ya llorando, ¿no? No era de risa. Era de reflexión. Y ahí me di cuenta. Fíjate qué chistoso. Ahí me di cuenta de algo bien importante. Que no puedes imitar a nadie. Sé tú mismo. Tú di las cosas en el plan. Lo que a ti te motiva. Lo que creas que a esa persona le va a motivar. Pero nunca digas algo que no creas que son tus palabras. Porque entonces vamos a sonar un poco falsos. De verdad. Entonces busca de verdad siempre ser tú mismo. Ser auténtico. Y yo creo que lo más importante es que cuando la gente siente que tú le estás compartiendo algo de corazón, la gente lo toma. La gente quiere desarrollar este negocio contigo. Crea lazos de unión con tu grupo. De verdad. Busca tener amigos en tu línea de auspicio y en tu línea también hacia abajo. Involúcrate en los sueños de las personas. Involúcrate con su familia. Eso es bien importante. Cuando tú sabes por qué alguien de tu grupo está desarrollando este negocio, vas a poder ayudarlo mucho mejor. Vas a poder sensibilizarte con la gente. Y eso es maravilloso. Porque el negocio te da la oportunidad de conocer gentes tan diferentes que a lo mejor si no lo hiciéramos no podríamos conocerlos. Entonces, yo creo que más que socios, somos amigos. Amigos desarrollando un negocio. Y en medida que tú puedas de verdad involucrarte en los sueños de la gente, en medida que tú puedas ser amigo de las personas, los resultados van a venir. Siempre, antes que el dinero, vas a ser la persona. Siempre busca de verdad ayudar a la gente. Y ¿sabes qué? Por consiguiente, después vas a encontrar el dinero. Y eso a veces es difícil. A veces es difícil hablando de negocios. Y a veces es difícil porque mucha gente dice, sí, yo quiero ayudar a gente, pero me urge pagar mi renta, ¿no? Y yo te digo una cosa. Mientras más vas buscando el dinero, más lejos va a estar. Busca ayudar personas. Y que la gente sienta. Porque en medida que tú sientas que tu offline se preocupa por tu bienestar, que tu offline se preocupa por que tú alcances sus objetivos, las cosas se van a dar y van a tener un negocio enorme. De verdad. Otra cosa también que quiero hablar es de trabajar en equipo. En equipo con tu línea de auspicio. En equipo con tu gente. Y en equipo, en el caso de ser pareja, en equipo con tu pareja. O sea, yo he hecho un negocio de las dos formas. Y créanme que el negocio me brinda la oportunidad, como pareja, de tener un proyecto de vida. De poder comunicarnos mucho mejor. Y he conocido parejas que después de 10 o 15 años de estar casados, empiezan a desarrollar el negocio y empiezan a volver como a ser novios. Y empiezan a compartir más tiempo juntos. Y empiezan a platicar mucho más. Y empiezan a abrir una comunicación que a lo mejor ya tenían bloqueada. Y yo te invito de verdad a que hagas eso. O sea, el negocio te da la oportunidad de tener un sueño en común. De tener una meta para trabajar juntos. Es una satisfacción enorme. Cuando compramos la casa, Leonardo y yo, bueno, pues nos abrazábamos y nos emocionábamos. Y lo único que pensábamos es que los dos habíamos luchado por ese mismo objetivo. Que los dos habíamos puesto el trabajo. Que los dos habíamos de verdad recorrido las distancias. Que los dos habíamos disfrutado el precio. Y que ese día la casa, el patio, el jardín, los árboles y todo era de los dos. Y eso es una satisfacción enorme. De verdad. Y te lo brinda este negocio. Yo sí les recomiendo que mantengan esa comunicación. Que involucren a sus hijos en el negocio. Que a tus hijos no les peste que tú estés aquí el día de hoy. De verdad. Que tus hijos se sientan parte de este negocio. No nada más en los resultados. Sino también en el precio. Tú deberías de ver a Florencia. No tiene ni dos años y cuando me salgo me dice, ¿ya vas a dar el plan? O sea. Y le digo, sí mami. Ok, va y me da besos y todo. O sea. No tiene ni dos años. Apenas está empezando a hablar. Y sabe perfectamente de verdad qué es lo que hacemos nosotros. Y sabes qué. También disfruta la recompensa. Pero es bien importante involucrarlos en los sueños. Tú tendrías que haber visto la convención pasada donde hubo testimonios de los hijos de diamantes al empezar la convención. Y tú veías lo que esos niños decían de sus padres y lo que esos niños decían del negocio y del futuro del país y todo. Y de verdad que le tocó el corazón a un montón de gente. Y a mí me gustaría, y es lo que más me encanta, poder pensar que Florencia y mis hijos se van a relacionar con hijos de otras personas que también están en sistema. Hijos de otras personas que también quieren un resultado diferente. Y te sorprenderías de ver lo que esos niños dijeron. De verdad. Te sorprenderías de ver que tienen sueños, que tienen metas, que trabajan por un objetivo, que tienen buena relación con las demás personas en su escuela. Y que te das cuenta cómo trabaja el negocio, no nada más en la pareja, sino en toda la familia. Esto es maravilloso. Entonces, bríndate esa oportunidad y involucra a tus hijos en todos esos sueños. También el negocio nos da la posibilidad de no nada más ser esposos, de ser socios y de ser amigos. Y si ya te olvidaste de algo, yo creo que lo más importante en una pareja también es la amistad. El poder confiar en esa persona y el que él sea tu mejor amigo. Eso yo te invito a que lo vivas, te invito a que construyas tu matrimonio, tu vida, tu negocio, del tamaño que tú quieras. Y que vengas a compartir esos sueños con nosotros. Porque cuando estábamos en Hawái, subiendo como nuevos diamantes, y cuando hemos viajado por tantas partes del mundo, nos hemos dado cuenta que hace falta más personas. Y que hace falta un montón, en México hace un montón de falta gente que venga a platicarnos tu historia. Haces falta tú. Tú que nos platiques cómo lo hiciste. Tú que nos digas cómo has cambiado tu vida. Los esperamos. Gracias. Bueno, ahora, yo todos los días, cuando doy el plan, y déjenme decirles que esto ya se convirtió como en una adicción. Yo no sé si alguien de aquí se identifique conmigo, pero de verdad, te vuelves adicto a dar el plan. El día que no das el plan, sientes como cucarachas en, o sea, quieres salir a dar el plan, tienes la necesidad de dar el plan. Y eso no es más que un hábito de haberlo hecho. Entonces, yo todos los días, cuando doy el plan, le digo a las personas que los seminarios, las convenciones, no son más que empresarios, personas comunes y corrientes que nos platican sus experiencias para tomar lo bueno y desechar lo malo que hicieron. Y muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado, he querido dar tanta técnica y tanta teoría que me pierdo en el mar de la teoría. Y hoy quiero hacerlo un poco diferente. Hoy quiero platicar un poco con ustedes de qué pasó con nosotros, qué pasó conmigo para desarrollar este negocio, qué he hecho bien, qué he hecho mal, muy rápidamente. Y lo más importante, yo tengo la mala costumbre de cuando algo genera un impacto importante en mí, anoto algo, tomo una nota de la emoción que generó ese momento para recordarlo. Porque muchas veces, sobre todo las emociones o las experiencias, si no lo tienes por escrito, se te olvidan. Y esto es algo que yo escribí cuando tomé la decisión. Acuérdense que yo no quería entrar a este negocio, que yo entré tres años y medio después de que el negocio llevaba allá en México un crecimiento increíble, o sea, lento pero seguro. No es cierto, como dos años, dos años, dos años y medio. Entonces, yo escribí esto, que es la sensación mía cuando tomé la decisión. Y más o menos dice así, cuando entré a este negocio, fue porque alguien me dijo que en este negocio no se dependía de nada ni de nadie más que de uno mismo para triunfar. Que tú, sólo tú con tu trabajo podías construir tu futuro. Que por primera vez las riendas de mi vida iban a estar en mis manos y que dependía solamente de mí. Y sin darme cuenta, se despertó en mí el sueño. Un sueño de libertad. Un sueño de no rendirle cuentas a nadie por mis actos más que a Dios y a mí mismo. Un sueño de no tener nunca que hacer nada que no me gustara por dinero, ni dejar de hacer las cosas que a mí me gustaban por falta de dinero. Y así, con ese sueño, empecé a desarrollar este negocio. Con miedos, con angustias, con escepticismo, pero con mucho entusiasmo. Y les cuento esto porque yo cuando entré era muy escéptico. Y siempre he distinguido a los escépticos en dos categorías fundamentales. Hay el escéptico científico y el escéptico idiota. Yo pertenecía al segundo, yo era escéptico idiota. ¿Qué es el escéptico idiota? Aquel que no cree nomás porque no. Hoy no sirve, no funciona, no me da la gana, no me interesa. Y el escéptico científico es el que trata de investigar, dice, no funciona, pero te voy a demostrar que no funciona. Y lo maravilloso es que cuando traté de investigar si funcionaba este negocio o no funcionaba, me di cuenta que era una maravilla. Eso nos ha pasado a muchas gentes y hay muchas gentes que no. Ahora, ¿qué fue? Tratando de recordar qué fue lo que a mí me animó a entrar, fue eso lo que acabo de decir, el despertar un sueño. Y a veces, a veces, tú entras a este negocio, empiezas a trabajar, te empiezas a perder en el hacer y se te olvida lo más importante que es el sueño. Y me he dado cuenta conmigo y me he dado cuenta con algunos de mis downlings que de repente estamos tan imbuidos en la mecánica del negocio, en el hacer el negocio, en el caminar, en el ir a dar planes, el de contactar personas, que se te olvida lo esencial del negocio, que se te olvida lo que hace a las personas hacer este negocio. Y si no, ¿cuántos de nosotros no hemos salido, contactado a una persona y dadole el plan? Y cuando le das el plan te dice, está bien, entro y le dices, perfecto, hazme una lista, vamos a... Mira, te voy a enseñar a hacer llamadas por teléfono, le hablamos por teléfono, mira, mira, yo soy Juan, estoy hablando... Y te dice, vamos a hacer una reunión en tu casa, lo único que tienes que hacer es traer a los invitados, no pongas comida, no tengas perros, no traigas niños. Y empiezas con todo el rollo de lo que tienes que hacer y cómprate un kit y ahora tu pizarra y mira, escúchate este cassette. Y ahora vamos a invitar personas y damos el primer plan, ya invitas el primer plan, vamos a hacer un mini-quicksilver, ya lo tenemos, ahora vamos al trí, a la... Y estás en el A y vas. Y así no se hace el negocio. Sonaba bien, ¿verdad? Y estábamos en la mecánica del trabajo, pero ¿a qué horas le preguntaste cuáles eran los sueños de esa persona? ¿A qué horas te involucraste con los anhelos de esa gente? ¿A qué hora le ayudaste a despertar el deseo de tener algo más en la vida? Lo que yo acabo de decir es la mecánica del esfuerzo, la mecánica del trabajo. Y el trabajo, lo digo cada día que estamos en el plan, es lo menos importante que tiene el ser humano. El trabajo es inherente, el esfuerzo es inherente. Lo que es difícil es tener el por qué haces el trabajo. Y eso a veces se nos olvida. A veces se te olvida el por qué tú firmaste esa aplicación. Y tan se te olvida que le despiertas a una persona el deseo de tener antes del deseo del ser. Y tú te pones a dar planes como loco y a auspiciar personas. Y luego cuando se te rajan, dices, oye, ¿por qué te vas si lo estamos haciendo todo muy bien? Sí, pero lo enfocaste en el esfuerzo. En dar planes, en escuchar cassettes, en ir al open, en ir al seminario. Y de la razón por la cual hacerlo. Acuérdense que todas las personas estamos, bueno, la gran mayoría de las personas estamos educados al esfuerzo. Y eso lo voy a sostener, es una teoría que escuché en este negocio. Quiero decirles que yo no soy ni más listo, ni más tonto que cualquiera de ustedes. Es más, yo me puedo considerar más tonto. Y como soy más tonto, he escuchado muchos más cassettes que la gran mayoría. Para ver si esos me enseñan algo. Para que se me quite lo tapado. Entonces, lo que yo les digo, no es más que el resultado de a lo mejor haber escuchado 300, 400, 500 cassettes más que tú. Haber leído algunos libros más que tú. Haber asistido a muchos más seminarios que tú y a muchas más convenciones. Yo no soy el poseedor de la verdad absoluta ni nada. O sea, yo nomás les estoy contando qué me ha funcionado a mí y qué he aprendido de otras personas. Entonces, una de las cosas que aprendí es que estamos educados al esfuerzo. La gran mayoría de las personas. Y si no, nomás acuérdense. O sea, ¿cómo nos educaron desde niños? O sea, yo me acuerdo que desde niño, a ver, si uno se identifica conmigo me avisa, ¿no? Yo desde niño me acuerdo que me decían, si estudias como loco, si le echas muchas ganas, si te esfuerzas al máximo, si te matas, si te rompes el lomo, si trabajas como loco, si le echas ganas, si haces más que los demás, si le pones y esfuerzo y trabajo, vas a triunfar en la vida. ¿Les suena la canción? Nos la han dicho a todos. ¡A todos! Y ese es el peor embuste que yo he oído en mi vida. Con todo respeto a mi papá y con todo respeto a mí, que Dios se lo estaba diciendo a mis hijos antes de entrar a este negocio. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, ¿cuántos obreros, cuántos campesinos, cuántos trabajadores honestos, que se han roto el alma trabajando, no hubieran tenido éxito en la vida? Y cuando entré en este negocio, el esfuerzo era el mismo, igualito. Lo único que me dijeron es, lo importante no es el esfuerzo, lo importante no es el trabajo, lo importante es para que trabajes. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos minutos al día le dedicas a tus sueños? ¿Cuántos minutos? Diario. Porque esto es un ejercicio diario, ¿eh? O sea, esto no es como, ya lo hice una vez y se acumula, no. O sea, esto tiene que ser, yo creo que Carlos, una de las cosas que más, Carlos Marín, una de las cosas que más insiste es el poder de la visualización. O sea, el estar encima, encima, encima. Y uno de los libros más maravillosos que yo he leído se llama, ¿cómo hacer, piensa y hágase rico? de Napoleón Gil. Y Napoleón Gil te lo pone por escrito de una manera bien sencilla y te dice, enumera qué es lo que quieres, pon el plan de acción que quieres, lo que estás dispuesto a hacer para conseguirlo y pon una fecha. Y léelo todas las mañanas y léelo todas las noches. ¿Cuántos de nosotros, de verdad, tenemos una lista activa de sueños? ¿Cuántos de nosotros, no te, mira, a mí ya, en México, en la Mercedes Benz, yo quiero comprarme un Mercedes muy específico, que me encanta, es el Mercedes 320, me encanta ese coche. Y mi mujer, bueno, para empezar, mi upline, que es Lourdes, me dijo, órale, ella tiene uno, así que la detesto, este, sí, ella ya lo tiene. Me dijo, órale, pero ponte una meta. O sea, no es que tengas el dinero para hacerlo, no lo tengas. Entonces, ponte una meta para alcanzarlo, para que esto se sepa mejor. Pero ya en la Mercedes me sueñan, porque yo paso todos los días en mi coche, me freno y lo veo y me sigo. Cada vez, todos los domingos, ellos ponen una exhibición afuera de la Mercedes Benz de carros. Y yo me voy los domingos y llego y ya me saludo. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, María? Encántame saludarte. ¿Me permites? Me subo a mi carro, lo vuelo, le agarro la piel, prendo el CD, me doy una vuelta porque además se permiten ir a darte una vuelta para... Ya soy como parte del inventario de la Mercedes Benz. Sí, dicen tres Mercedes Benz, un Leonardo, cinco sillas. O sea, pero estoy alimentando mi sueño. Estoy alimentando... Y es nuestra... De verdad, la lista de sueños de mi mujer y mía es viva. Ponemos... Ahorita mi mujer habló de la casa. De verdad, ustedes no saben lo que eres antes de tener esa casa. Comprábamos todas las semanas las revistas de... ¿cómo se llama? De decoración. Y cada vez que veíamos algo que nos gustaba, lo recortábamos. Y tenemos una pared entera de sueños que vamos pegando. Y es increíble el poder de despertarte y ver tu pared. Y hoy en día, después de dos años de llamar, un poco más, ya esa pared es maravillosa porque dices... Ya, 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 ya. Es bien bonito. Entonces, cuando tú contactes a una persona, cuando tú auspicies a una persona, primero que nada, involúcrate en sus sueños. Y si no sabes soñar, porque vemos muchos que no sabemos soñar y que te van a decir... Ay, no, mírame, háblame de la lana, que es lo importante. ¿La lana? ¿El dinero? El dinero no te sirve... Bueno, el dinero no es nada. Ahora, enséñale que el dinero sirve para algo. ¿Qué es ese algo para que lo quiere? Enséñale otra vez a soñar. Enséñale a desear. Y si una gente sabe exactamente qué quiere, si una gente tiene bien fuerte su sueño, el hacer es lo más sencillo. Cuando tú sabes a dónde vas, el cansancio no te importa porque sabes que vas a llegar. Y muchas veces nos cansamos en este negocio porque se nos olvida a dónde vamos. Entonces, involúcrate más en tus sueños. Yo sé que han oído hasta el cansancio lo de los famosos sueños, pero es que tenemos que decírselos porque es el combustible de este negocio. Es lo que te va a hacer hacer este negocio. Entonces, revisa tus sueños. Entonces, yo siempre traigo escrito conmigo una lista de los sueños inmediatos que quiero. Y si la puedo enseñar, y además le agregamos cosas continuamente. Cuando compramos la casa, yo dije, bueno, ya tenemos la casa de nuestros sueños. ¿Ahora qué? Pues ahora quiero una casa en las montañas en Colorado para ir a esquiar todos los años. Y recibo mensualmente la revista de Steam y recorto el tipo de casas. Y ahora me suscribí a una cosa que se llama Century 21, que es una de bienes raíces. Y me manda información y ya estoy buscando una casita. Entonces, ya pues estamos juntando la lana, nos vamos, estoy poniéndome metas. O sea, estamos reanimando nuestro sueño continuamente. Porque entonces no nos importa el cansancio, el cansancio de trabajar. Eso es lo de menos. Si yo tengo a dónde voy, no me importa qué tanto tengo que trabajar, porque sé que voy a llegar a mi meta. Ahora, ¿cómo, ya que tenemos bien claro a dónde queremos llegar el hacer? Yo les juro que este negocio, si nos diéramos cuenta de lo sencillo que es, no habría una sola persona que no lo haría. Ahora, ese es el peor problema de este negocio. Que es tan sencillo, tan, tan absurdamente fácil de hacer. Que la gente no lo hace. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, tenemos acá metido en la cabeza, que tenemos que hacer algo excepcional para cambiar nuestras vidas. Que si tú quieres el éxito económico de persona y de todo lo demás, tienes que hacer algo que revolucione el mundo, que salve a la humanidad, que sea importante. Y no es cierto. De verdad no es cierto. Hay historias continuamente de personas que tienen un éxito increíble de hacer cosas sencillas. Yo quiero platicarles de algo que acabo de leer y me encantó. En los años 60 hubo una gran crisis a nivel mundial de la industria de los rastrillos. Pero una crisis espantosa. La Gillette, todas estas que hay, tuvieron una crisis pavorosa. ¿Por qué? Porque se pusieron de moda en el mundo. Salieron a nivel masivo y muy barato las rasuradoras eléctricas. Yo no sé, aquí habremos algunos que nos acordamos, otros que nos han contado. Pero se pusieron de moda. Todo el mundo eran muy baratas. Todo el mundo quería tener una rasuradora eléctrica. Entonces, las ventas de las compañías de navajas de afeitar bajaron pavorosamente. Y un día, un muchacho de 24, 25 años, fue a la central de la Gillette y pidió una cita con uno de los concejales. Llegó hasta donde te permiten, sin ser nada importante. Y le dijo, oye, a mí me encantaría tener una junta con el Consejo de Planeación y Administración de la Gillette. Porque tengo una fórmula que te garantiza que en un día podemos aumentar el 20% de la productividad y las ganancias de la Gillette. En un día. El que sepa de negocios ha de saber que esto es una bestialidad. O sea, más cuando hablas de la Gillette, tiene ni idea los millones de dólares que maneja esa empresa. Y que estaba en un momento de caída monstruosa. Entonces, el cuate este dijo, yo no me aviento el tiro de que, no sé si aquí se diga así, pero yo no me la juego a que este te diga la verdad. O sea, entonces dijo, bueno, déjame, te voy a hablar con mi gerente. Lo entrevistó el gerente, le volvió a decir lo mismo. El gerente dijo, bueno, ¿sabes qué? Déjame llamar. Y citaron a Junta de Consejo. Después de muchas vicisitudes. Pero era tal la seguridad y la actitud de este hombre que dijeron, pues no perdemos nada con escucharlo. Cuando por fin lo cita, le dicen, perfecto, mira, vamos a hacer una cosa. Por escrito, te vamos a hacer un contrato en donde, si es verdad lo que dices, te vamos a dar un pequeño porcentaje sobre las ganancias futuras de la Gillette de por vida. Si no, te vamos a dar una patada en sálvase a la parte. Y bueno, pues gracias por hacernos perder nuestro tiempo. Ok, vino la Junta de Consejo. Y llegó todo el Consejo de la Gillette. Y se apareció este muchachito, que además, imagínense, todos los hombres mayores de negocios, asesores financieros, asesores científicos de la Gillette, todos sentados ahí. Y llega un muchacho y les dice, ok, bueno, yo he estado estudiando todos los requerimientos que tiene la Gillette y todo. Y les voy a hacer una pregunta, que yo ya sé la respuesta, pero se las voy a hacer. ¿Hay alguna regulación específica en la cual nosotros, la Gillette, tenga que poner un número específico de navajas en los paquetitos? En aquel entonces las navajas venían sueltas, eran unos rastrillos que se abrían, se ponía la navaja, se cerraban y te rasurabas. No era el concepto moderno de hoy en día. Le dijeron, no, no, lo checaron en las regulaciones que tenían para vender y no, no para nada. Le dijo, bueno, ¿por qué no en este momento de crisis, en vez de poner cinco navajas en cada paquete, no ponemos cuatro? ¿No más? Espérate, ¿sí? Si tú en vez de cinco, que la ley no te obliga a poner cinco, en aquel entonces no existían códigos de barras ni nada de esto, en vez de poner cinco, pones cuatro, lo das al mismo precio, la gente no va a decir absolutamente nada, porque pues al final de cuentas nadie le ha dicho que tiene que haber cinco en el paquetito, vienen cuatro, de cada cuatro sacaste uno más, ya son cinco, entonces aumentas tu productividad en un 20% y las ganancias aumentan en un 20% en un día. Lo increíble es que a partir de ese día la Gillette cambió a cuatro y el señor ese hoy en día es multimillonario. Multimillonario, es asesor de la Gillette. ¿Verdad que no hay que ser extraordinarios para hacerse ricos? ¿Verdad que no hay que revolucionar al mundo? No, es un ejemplo bien sencillo. Este negocio es lo mismo. Yo les puedo soltar un rollo y medio de cómo crecer. Este negocio es de personas que tomen la decisión de hacerlo, de salir a la calle, conocer personas, invitarlas a este negocio, darles el plan, auspiciarlas. Y punto. No hay más. Las técnicas, el mini-quick, el tri-quick, el quicksilver, el A3 quicksilver para crear un perla y una esmeralda detrás. Todo eso, esa es la teoría, ese es el hacer. El hacer es lo más sencillo. Pero si tú no te sales hoy, hoy, domingo, vamos a acabar temprano, a dar el plan, estás lento. Auspiciar personas, estás lento. Todo lo que puedes haber aprendido el día de hoy con grandes empresarios como es Mario, como es Oscar, nos acaba de dar una lección de cómo estar preparado para hacer este negocio. Ahora, todo este conocimiento maravilloso, si lo pones en acción, genera éxito. Pero todo este conocimiento no puesto en acción, lo único que te va a generar es indigestión. Ponlo en práctica hoy. Hoy. Hoy sal ya es llamadas. Hoy sal y empieza a invitar personas. Hoy busca una persona para decirle, si hoy estás muy cansado no importa, para mañana, pero háblale hoy y haz la cita. Eso es este negocio. Nada más. No me voy a cansar de decirlo. La única característica, hay tres características primordiales que cualquier persona, para que una persona aplique para hacer este negocio. Y las tres características que tú tienes que buscar allá afuera para contactar a una persona es que tenga 36 grados de temperatura, respire y se mueva. Nada más. Si tiene 36 grados, respire y se mueve, agárralo y invítalo al negocio. Tú no sabes quién lo va a desarrollar. Cualquier persona lo podemos hacer. Tú aquí has visto gente de muchos niveles, de muchos lugares, de muchos extractos diferentes. Tienes un médico muy exitoso de la Florida, un oftalmólogo que es Al. Tienes a mi mujer, que era bailarina y actriz. A Lourdes, que era una actriz. Y de verdad, no sabes qué dolor nos da a los actores de haber perdido a Lourdes como actriz, porque es una extraordinaria actriz. Pero ella tomó su decisión. Yo, por ejemplo, Lourdes y Lilán decidieron dejar la actuación. Yo no la dejé. A mí me encanta. Me divierte profundamente. No lo voy a dejar de hacer nunca. Y sin embargo, lo compagino con esto perfectamente. En este momento estoy haciendo una telenovela. ¿Y qué crees que me ha dado esta telenovela? Montón de prospectos. Nada más. O sea, independientemente del gusto de estar haciéndola, porque de verdad amo profundamente la actuación. O sea, no tienes que dejar de hacer lo que te gusta hacer para hacer este negocio. Puedes hacerlo al mismo tiempo. Lo único que pasa es que lo dignificas. O sea, es muy bonito ser actor. Es muy feo hacer malas cosas como actor. Lo único que ha cambiado es que en vez de ahora aspirar a comer tres veces al día de mi profesión, ahora estoy, mi sueño está bien claro, quiero de este negocio construir un teatro, que le voy a poner el nombre de mi padre, y va a ser mi teatro para hacer el teatro que a mí me dé la gana cuando a mí me dé la gana. ¿Y saben qué lo consigue? ¿Qué? Lo dijo Lilán de la Casa, y yo lo voy a decir de mi teatro todos los días. Cada no que me den es un ladrillo para ese teatro. Ahora, ¿qué haces contra los nos? Cuando yo entro a este negocio, si a ti te han dado nos violentos, no te preocupes. Olvídalo, a nosotros nos han dado 35 veces más que a ti y más feos, te lo juro por Diosito. Mira, a mí, el primer plan que yo hice lo di a mi compadre. Mi compadre es un productor de teatro, actor de la Ciudad de México, que él es el padrino de mi primer hijo, yo soy padrino de su hija. O sea, bien estrecha relación, o sea, de esas que tú dices, estas son buenas para toda la vida, ¿no? Buena relación. Y cuando yo decidí entrar, después de que habíamos sido los dos enemigos del negocio, lo primero que me dije, llegué, le dije, compadre, de verdad, esto es otra cosa, véngase conmigo, vamos a hacer este negocio, esto es una maravilla. Me dijo, mira, no creo en la porquería de tu negocio. Si tienes tanta hambre, no te preocupes, yo te doy un trabajo en una obrita de teatro. Porque vender jabones me daría vergüenza que tú tuvieras que vender jaboncitos de puerta en puerta. Ahora, si es cierto que funcionara este negocio, yo te juro, te juro, Leonardo, que tú nunca lo vas a hacer. Tú no vas a tener éxito en este negocio. Y se siente gacho. Se siente feo. Oye, tu amigo, tu mejor amigo, tu compadre que te diga que tú eres un... En esto tú eres un fracasado. Dedícate a tu actor, que es lo que sabes hacer, ¿no? Y ahí la llevas. Pero de esto, tú no te vas a comer un pan. Mira, llegué con Lilan, verdaderamente he hecho una porquería. No, 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 en calidad de así, mira. De eso que dices, ay, qué buen negocio, me cae, que qué bueno que entré. Y me dijo, mira, no te preocupes, hay dos fórmulas maravillosas para que no te afecten los nos. Primero, haz este negocio por la cara. ¿Por la cara? ¿Cuál cara? La cara de tu compadre cuando llegues a Diamante y él siga siendo un muerto de hambre. Y la otra, agarra un cassette y escúchalo. Y vas a oír que lo que te está pasando a ti nos ha pasado a muchas gentes. Y me dio un cassette de un diamante español que tengo, después tuve el gusto de conocer y lo quiero muchísimo, que se llama Tino Cabrera. Y Tino platica que sus primeros 103 planes, 103, ¿eh? Le dijeron que no. 103 que le dijeron que no. Eso es como para matar a cualquiera, me cae. O sea, no, es horrible, 103 que te digan que no. ¿Y qué creen? El 104 dijo que sí. Y hoy en día Tino es Cabrera. Y esa gente que le dijo que sí también es diamante. Entonces, ¿qué te importa? Y resulta que después empecé a hacer el negocio y le paso ese consejo. Cada vez que te den un no que te duela, ponle un cassette y escúchalo. Escucha a esa gente que te va a decir, yo ya Luis, a mí me dijeron que no, no te importa, ríete. Entonces te cargas de energía, te cargas y dices, órale va el que sigue. No te fijes en los nos. Ahora, para no fijarte en los nos es porque es, échate uno y échate otro y échate otro. Cuando a una gente nueva, sobre todo, le dicen, tienes que ser go-getter. Dice, ¿y por qué? Si no me dijeron que a mi ritmo, que yo cuando yo quisiera, que en mis ratos libres. Sí, por supuesto. Ahora, yo te voy a decir la razón de por qué es go-getter. Porque si tú, para construir el sueño de tu patrón, trabajas 24 días al mes. Más o menos es el promedio, ¿no? Cinco de semana y el sábado, los que trabajamos el sábado, son 24 días al mes. ¿Por qué te vas a privar de trabajar por lo menos la misma cantidad para construir tu sueño? No sería justo, ¿verdad? Que tu esfuerzo se lo lleve el patrón y no tu propio sueño. Entonces, por eso es dar de 20 a 30 planes. Ahora, ¿quieres llegar más rápido? Pues da más. Ahora, no se vayan con la finta de que, es que a las 8 de la noche no se puede. Yo llegué a directo en este negocio sin dar un solo plan a las 8 de la noche. Porque el primer año que yo hice el negocio, yo estaba trabajando en teatro. En la Ciudad de México trabajas en teatro de martes a domingo. Y entrábamos al teatro a las 7 de la noche. Entonces, cuando yo escuchaba que decían, a las 8 de la noche era el tiempo triple A. Llegué con Lilán y le dije, oye, yo en mi vida voy a poder dar un plan a las 8 de la noche hasta que acabe el teatro. Me dijo, no. O sea, eso es para la gente que trabaja en el día. Tú trabajas en la noche, no hay bronca. Da planes a las 12 del día, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde. O a las 12 de la noche cuando salgas del teatro. El chiste es que lo hagas. A la hora que tú puedas. A la hora que tú quieras. A la hora que tengas un instante libre. No importa. O sea, utiliza tu tiempo libre. Ese es todo el secreto. Contactar y dar planes. Contactar y dar planes. Contactar y dar planes. Todo lo demás que te digamos es ya las estrategias posteriores. Tú sal, crea relaciones con las personas. Incrementa tu lista todos los días. Y eso te va a dar crecimiento. Yo te juro que no hay diamante que resista mil planes. Si tú das mil planes, antes de los mil eres diamante. Te lo firmo. Ahorita. Lo malo es que hay mucha gente que renuncia antes. No renuncies. No te rajes. Este negocio es tan fácil que la única manera de que no tengas éxito es rajándote. Entonces, evítate el rajarte. Vacunate en contra del rajarte. ¿Y cómo te vacunas en contra del rajarte? Aferrándote a tu sueño. Agarrándote del sistema. Inmunizándote con los cassettes. Inmunizándote con... Cargando tus pilas con los seminarios y con las convenciones. Y da el plan. 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 Y que es un negocio muy fácil. Miren, yo les voy a dar dos secretos que a mí me han ayudado a cambiar mi mente para hacer este negocio. Primero, no es un negocio que de dos a cinco años me va a dar una lanita como para retirarme. Olvídense. Esto es un proyecto de vida. Esto es una forma de vida a largo plazo. El sueño de mi vida es que mi hija Florencia se llegue a casar con el hijo de algún diamante nuestro de alguna parte del mundo. Es para toda la vida. Y por supuesto que mi hija sea diamante. O sea, mi hija va a ser diamante hasta los 18 años. Hija de diamante hasta los 18 años. Espero que a los 18 años se empiece a construir su propio diamante. Eso es lo que tienes que estar consciente. Porque esta fórmula de vida es maravillosa. Porque nos está dando la oportunidad de hacer un mundo mejor de verdad. Tú puedes mejorar tus condiciones. Tú puedes mejorar las condiciones de las personas sin tanto bla bla bla. Sino simple y sencillamente. Tenemos un tesoro en las manos. Compártelo con las gentes. Esa debe ser tu actitud. Tu actitud cuando tú contactas a una persona. No es, ay mira por favor, entra al negocio. Porque no he auspiciado a nadie. Oye, olvídate. Tú eres el poseedor de una oportunidad maravillosa. De una oportunidad que nos está cambiando la vida a muchísimas personas. Dile, te invito junto conmigo a que construyamos esto. Esto es un tesoro. Órale. Agárrate y vamos. Nada más. Esa es una, primero que nada, es una fórmula mental el pensar que este proyecto es para toda la vida. De verdad. Así de sencillo. El pensar que tú eres el poseedor de algo maravilloso. No se trata de decir, mira yo soy multimillonario. No. O sea, porque hay gente que te dice, hasta que yo no vea resultados. No, no, no. Pérate, pérate. Yo no te estoy diciendo que mides cómo esto me está yendo bien a mí para que hagamos el negocio. Te invito a que tú y yo nos tomemos de la mano y creemos nuestro futuro. De la mano. Si quieres. Y si no, mucho gusto. Hasta luego. Nada más. O sea, al que sigue. Y te va a pasar un día una cosa. No crees enemigos de la gente que te diga que no. Por favor. Porque también, como los mexicanos tuvimos un grave defecto de que cuando la gente te decía que no, le decías, vas a seguir de muerto de hambre toda tu vida, pero me voy a reír de ti cuando yo sea diamante y tú sigas siendo un fracasado. No, ¿por qué? ¿Qué te hizo este hombre? No. La verdad, no. No, dile, oye, ¿sabes qué? Agradezco muchísimo tu opinión al respecto del negocio. Ahora yo lo voy a construir. Si tú no quieres, pues encantado. Ahora te puedo promover de productos. Si tú quieres, tengo productos estupendos. Y si no, pues ahí nos vemos y muchas gracias. Oye, pero es que no se paren a escuchar el no. O sea, ya me dijiste que no. Ahora no me digas por qué no. Eso no me interesa. Me quita energía y me quita tiempo. No. Gracias a Dios. Y el que sigue. No. Gracias y a Dios. El que sigue. ¡Vámonos! Yo no sé si han oído un cassette de... Yo tuve la oportunidad de escucharlos en Brasil. Es un nombre, digo, en Argentina. Es un diamante extraordinario. Se llama John Terhum. No saben qué tipo para ser maravilloso. Y dijo una cosa que a mí me encantó cuando decía ¿Tienes problemas para contactar? Mira, yo te voy a platicar cómo contacto John. Le hablo a mi amigo y le digo Oye, Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Mira, te invito a escuchar un negocio que estoy desarrollando. Ay, es que no sé. Bueno, hoy no puedes. Mira, es hoy a las 8 de la noche. Mañana me hablas, ¿no? Al día siguiente. Oye, Juan, ¿cómo estás? Bueno, ya te volví a hablar. Oye, quiero que vengas a escuchar el plan que te voy a dar de un negocio que estoy haciendo extraordinario. Ay, es que no sé. Mira, Juan, esto es bien sencillo. Tú vas a acabar escuchando este negocio, quieras o no. Hoy o dentro de 525 llamadas. Escoge. Hoy o dentro de 525 llamadas. Te van a decir sí o no hoy. Este, déjenme contarles nada más el terrible problema de un amigo al cual yo también le di el plan. Y, pues, me dijo, ¿sabes qué? No. Yo no quiero un negocio en donde haya que trabajar para hacerse rico. Yo quiero hacerme millonario buscando algo más en la vida. Y yo, bueno, pues, allá tú. ¿Y saben a qué se dedicó? A buscar por todo el mundo la lámpara de aladino. No, 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 no. Pero aferrado, ¿eh? Y empezó a viajar por todo el mundo y vestir a los bazares y se fue a Persia y se fue a Afganistán y se fue a todos esos lugares. Y andaba de un lado al otro buscando la lámpara de aladino. Hasta que un día, por fin, en un bazar escondido en las calles de Persia, le dijeron, ¿sabe qué, mire? La lámpara de aladino. Ah, ¿en serio? Ahí está. Si usted la quiere, una lana ya es suya. Entonces, pues, pagó el dinero, se llevó su lámpara, llevó a su casa. La veía, no se atreía a frotarla, porque imagínense, la lámpara de aladino, por fin la había encontrado después de años de buscarla. Como siete años que lo invitamos a este negocio y que, bueno, nosotros nos dábamos a llegar a diamantes tres años y medio. Él llevaba siete años buscando la lámpara. Bueno, total, encontró la frota. ¡Wow! El genio. Amo, te concedo tres deseos. ¡Ay, uy, uy! ¡A tres deseos, hija! Pero piénsalos bien, porque solamente son tres deseos. El primero, el primero. Ya está. Quiero a la mujer más bella del mundo, enamorada como loca de mí. ¡Pim! Concedido. Y aparece una mezcla de Claudia Schiffer con este Shusha. ¿Quién les gusta? La que quiera. Se va. ¡Ay! ¡Ay, ya sé! También. Este cenizo. Dice, ahora, quiero el cuerpo, la virilidad, el atractivo, la salud del hombre más bello del mundo. ¡Pam! Concedido. Y el permanente así sale el humo y aparece una mezcla de Schwarzenegger con banderas, con Silvestre Estalón y Brad Pitt. ¡Muerísimo el tipo! ¡Ay! Te queda un solo deseo. Y empieza a pensar, ¿qué pido, qué pido, qué pido, qué pido? Y dice, ¡ya sé! ¡Quiero el estilo de vida de un diamante de Amway! ¡Pum! ¡Concedido! Y le aparece un kit y le dice, seis que invitan a cuatro, que invitan a dos. ¡Aplausos! 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 Gracias, de verdad. Ha sido maravilloso estar con ustedes el día de hoy. Acuérdense, esto no es otra cosa más que trabajo. Trabajo muy fácil. Lo único que te voy a repetir ya para terminar, es algo que una persona un día me dijo a mí y que hizo cambiar mi vida. Porque fue como una puya, fue un... algo que dije, yo tengo que llegar. Un día, un diamante maravilloso, se llama Joe, se apellida Rodríguez, me dijo, se me quedó viendo en un seminario y me dijo, ¿y tú aquí cuándo? Hoy se lo repito, tú aquí cuándo, 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 ¡los queremos muchísimo!